¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la cabeza? ¿Quién tiene el corazón? Soy yo mi ejemplo desde fuera, estúpida canción. Oigan, no puedo escuchar de nuevo. Me volví a llevar a las tiempos de la intimidad. Si cada uno tiene su realidad, llora la mitad. ¿Quién puede tener los golpes cuando estamos dentro? ¿Quién tiene la razón? Un lugar y a la Navidad La Navidad, la Navidad Se voy a dar las costas Para cambiar la realidad Hay que separar las fiestas Las líneas de la actividad No tienes miedo a acabar así Me mando con amigos por ahí Sentirte a amar ¿Quién quiere ser normal? Yo quiero que tu ser de menos No estemos en paz Tranquilo, siempre vivo contigo Si quieres construir la sociedad La Navidad, la Navidad Y a la Navidad Salga a mí Perdón la ciudad No vamos a perder las fiestas Mantente la realidad Vuelvo a probar las fiestas Las brazos de mi libertad ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Lo dijo perzigas Soño mirando desde fuera Soñar, mirando desde fuera Soñar, mirando desde fuera Si quieres, se da nuestra amistad Cuidado, cuida Soñar, mirando desde fuera